Música Pum, checa el lacra, mira a quien llego Pum, pum, checa el lacra, mira a quien llego Cuanto mas cabrón, viene tu mano, no Te quedate bien cortito, para mi chapa tu show Pum, checa el lacra, mira a quien llego Pum, pum, checa el lacra, mira a quien llego Cuanto mas cabrón, viene tu mano, no Te quedate bien cortito, para mi chapa tu show Si no, vengo a tumbarle, canto Se criando el mero bueno, se el mero bueno ya llego Bataleando de la cara, con mi pinche flow Con permiso en la chingada, de que me presento yo Soy cero amigable, con un poco de mamón Con una vara que me miras, con el sano el mito yo He escuchado sus canciones, quítense que las voy Pa que vean como se canta, aquí en la región MC, rico, you know MC, rico, everywhere Pum, checa el lacra, mira a quien llego Pum, pum, checa el lacra, mira a quien llego Un poco mas cabrón, viene tu mano, no De que la bebida y con mucho para mi chapa tu show Pum, chacalacra, mira quién llegó Pum, pum, chacalacra, mira quién llegó Un poco más, cabrón, pide tu patulón De la baby cortito para mi chapadurón Esparciendo el virus del hip hop Inyectado en tus oídos con el puro micrófono Dejándole claramente que eso es lo que vino yo Represento a mi cuadro y la rosita es mi cantón Salvo hasta los barrios de este loco chón Le dejo una canción pa' que chequen quién llegó Dicen que tal vez no pegue, pero se escucha chingón Dicen que tal vez no pegue, pero se escucha chingón Pum, chacalacra, mira quién llegó Pum, pum, chacalacra, mira quién llegó Pum, pum, chacalacra, mira quién llegó Pa' tu más cabrón, que te tumba tu flow Te ganaste mi cortito para mi chapadurón Pa' tu más cabrón, que te tumba tu flow Te ganaste mi cortito para mi chapadurón El ricón y el MC Rocky me decías tú que no, cabrón Damos scroll en esto del pinche micrófono Guaya pendejo, te inyecto con mi veneno Si no te tumbó con rimas, pues te chico con el fierro No te metas donde nunca tú te debes de meter No te metas con nosotros porque somos más de cien En las calles y en las rimas dicen que soy tu sensei En las poris y en las discos dicen que me escucho bien A tus compas les presumes que tú eres vieja escuela en el hip hop Pero los raperos saben que te encanta el reggaetón Mejor ponte bien al tiro si quieres ser como yo Rapero reconocido en la rosca como no Con acento mexicano no de pinche puñalón Tú cantas como boricua con un pinche no palón Cabrón, asesino a sueldo soy Por mis venas fluye flow Esto suena mamalón Fitureando con ricón Bien locotes en abón Volábamos por su barro y retumbamos el cantón Pum, check a la verdad mira quién llegó Pum, pum, check a la verdad mira quién llegó Un pato más cabrón queMaster Mash it did Mato Flow isolín Clicken out del vivo truco para el Chapadull Simone Púm, check a la verdad mira quién llegó Pum, pum, check a la palabra mira quién llegó Un pato más cabrón queundred Mato Flow Clicken out del vivo truco para el Chapadución Que pensaban Foleyos Ah, aquí está MC Roca y el ricón Solamente silenciosos clan Representando Un saludo a toda la bandera de la 24 Palmen y para toda la gente Ahí estamos, silenciosos en línea Putos A huevo